Soy Juan Pablo Ordóñez Cobo, soy graduado de la carrera de contaduría pública y finanzas internacionales, promoción 2018. Ha sido para mí una bendición volver a mi universidad, saber que está transformada, que ha tenido un gran impacto en su crecimiento a nivel de infraestructura, carreras, ver que casi el 90% de mis compañeros tienen un buen referente de la universidad, saber que muchos están trabajando acá, otros que están potencializando su talento y volver está bien, volver está bien siempre que se dé ese espacio de acogida y la verdad la universidad lo ha sabido manejar, al menos en mi percepción, de una manera excelente. Una vez graduado de la universidad ICESI tuve la oportunidad de hacer mis estudios de magíster en la Universidad Politécnica de Valencia en el campus de Alcoy. Preliminarmente he ejercido mi carrera desde el componente de finanzas internacionales en el área de controlling comercial. Yo actualmente me encuentro viviendo en la ciudad de Alcoy, en Alicante, estoy en estos momentos en una etapa de pleno aprendizaje de cara a lograr una independencia y promoverme yo como profesional ante el mundo. Puedo decir que me asombra la evolución que han tenido desde el momento en que me gradué. Es bastante gratificante ver cómo siguen profesionales trabajando día a día por hacer la universidad más estable, por ver este espacio un ejemplo para la ciudad, Santiago de Cali, para Colombia y por qué no para el mundo. Porque estoy completamente seguro que realmente están a otro nivel.